Hola, queridos seguidores de mi canal Ver Aprender, bienvenidos a mi canal. Sorprendente declaración de Afra Saraolu, su amante las noticias sobre citas de Metramazan de Emir no terminan todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. Afra Saraolu, una de las estrellas más brillantes del mundo de la televisión turca, hizo una declaración por primera vez sobre las noticias sobre citas con su novio Metramazan de Emir. Si bien el joven actor ha estado en la agenda con su vida privada por un tiempo, explicó con franqueza cómo esta noticia afectó sus relaciones y cómo ve la verdad. Afra Saraolu respondió sinceramente a las preguntas de los periodistas acerca de que Metramazan de Emir recibió diferentes nombres en un evento al que asistió. El famoso actor dijo, el nombre de Met se menciona constantemente con diferentes personas, estas noticias no cesan. Sin embargo, son completamente infundadas. Estamos en una relación sólida, de confianza el uno en el otro y no permitimos que tales rumores nos afecten. Saraolu afirmó que la mayoría de las noticias en la prensa son irreales y que ahora son más fuertes contra estos rumores. Afra también compartió sus sentimientos sobre su relación con Metramazan de Emir. El joven actor afirmó que tales rumores lo perturbaron al principio, pero con el tiempo aprendieron a lidiar con esta situación. Al principio estas noticias nos afectaron, pero con el tiempo nos dimos cuenta de que esos rumores eran sólo temporales y no reales. Este proceso nos hizo más fuertes. Ahora nos abrazamos más fuerte, afirmó. Afra Saraolu también elogió el carácter de Metramazan de Emir. Met es una persona muy trabajadora y honesta. Estar con él me aporta mucho tanto a nivel personal como profesional. Es alguien que está completamente dedicado a su trabajo y a nuestra relación. Es por eso que noticias tan falsas sobre él en realidad no reflejan la verdad. Dijo. La relación de la pareja sigue atrayendo gran atención en el mundo de las revistas. Afra Saraolu y Metramazan de Emir a menudo destacan por sus carreras exitosas y sus relaciones armoniosas. Sin embargo, la pareja también es consciente de las dificultades que conlleva este interés. Saraolu concluyó sus palabras diciendo, Nos queremos mucho y no permitiremos que esas noticias se interpongan entre nosotros. Lo que vivimos es más importante que lo que dice la gente. Finalmente, Saraolu enfatizó que intenta vivir su vida privada lo más aislada posible y no permite que tales chismes perturben su paz interior. Es una curiosidad cómo continuará la relación la pareja después de estas declaraciones. Sin embargo, lo cierto es que Afra Saraolu y Metramazan de Emir parecen seguir estando en la agenda del mundo de las revistas durante mucho tiempo.